Matías Fernández, señoras y señores, ya juega Chelu, Chile y Perú. La segunda fecha de las... ¡Ay, me puse nervioso! ¡Ya! ...de las clasificatorias. Argentina como forastero le ganó de la Sula por 2 a 0. Hoy igualaron Bolivia y Colombia en Hernando Siles de La Paz. La media vuelta de Pizarro, Droguet. Waldo Ponce, Miguel Agustín Riffo, balón profundo, a correr el chupete goleador, la marca de Vilche, vete reversa, se vete Suazo, está el chupete de zurda. Llegó Chile. La actitud previa ya al partido de Chupete Suazo nos abría las esperanzas. Quedó corto Vidal, ganando Fierro. Muy activo el joven Pistonero, acá está Gonzalo Fierro. Matías, pasó no más Matías, vamos Matías. Cortó parrero central, por dentro Salas, abierto Suazo. Salas por dentro, Suazo y el centro, y el primero que podía caer. ¡Ay, la bronca de acá 7 el central peruano! Se acaba de parar Bielsa en 10 con 30 del primer tiempo. La defensa peruana. Vendrá el centro desde el sector derecho. 11 minutos de este primer tiempo del partido. Matías y el centro con mucha comba, arriba el chupete. ¡Gol! 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 Terminó en 11 minutos del primer tiempo para que flamén todo así, todas las fronteras en áreas. Claro, el hombre venido del planeta gol. En 11 de este primer tiempo, el chupete en su hábitat no perdona. Pon el 1 a 0. Chile le gana a Perú con gol del San Antonio Humberto. ¡El chupete goleador! Espectacular lo del chupete. Aprovechando una situación que fue muy conversada por ambos técnicos. ¡Alectora se enluyó! Acá está Hugo Droguet. Le va a pegar. Cortó acá 7. Insistencia chilena que se instala en terrenos peruanos. Droguet. Iturra. Mano largo para Humberto Suazo. A ver. Llegará Humberto. Está para el atador. Muy atento le va a Buitrón. Y el principal hombre, no solamente por el gola, sino que porque los desbordes de él han sido en constante peligro. Esa coordinación de movimientos es fundamental en la zona defensiva. O sea que Waldo Ponce, más allá de que sea el libero y que esté sobrando sus stoppers, se queda en una línea cuando lo requiera la jugada. Mano largo, el batador en el área. ¡Sala! Cuando la pelota ya llevaba. Muy buena la pelota desde el fondo. Rompe la línea de la upside. Salas la alcanza a tocar, pero tan sutilmente que no le da la velocidad ni la potencia requerida para que ingresara. Espera Gonzalo Fierro. Vidal. Humberto Suazo. Mano para Vidal. Salas por dentro. También al Chico Mar. ¡El centro! ¡Sacó acá al siguiente! Se da una buena, insisto con el tema, con una sincronización en la última línea. Creo que es inteligente los movimientos, sobre todo, me parece de Waldo Ponce, que ha estado manejando muy bien la posición del libero. 23 con 30 de este primer tiempo del partido. 3 en la barrera. 1, 2, 3 bombias, dice el colombiano. Levanta las batidas. Acariciarás con borde interro, pierna derecha. ¡Ahí está Matías! ¡Ahí está Matías! Y Butrón. Bien Butrón, no se deja sorprender, queda bien parado en su palo. Que entienda que Perú seguramente va a reaccionar y lo ha hecho de alguna forma, adelantando sus líneas, sintiéndose más cómodo a medida que va pasando el partido. Y Chile tiene que empezar a nuevamente sentir presencia. Arriba marca, acá está el matador. De la asa. Rodríguez. Pincho Matías. Humberto abierto a fierro. ¡Humberto! Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, dice Humberto, que tenía ganas de convertir el 2 a 0. Pero muy buena. ¿Cómo presiona ahí la salida también Matías Fernández? Se la roba. Rodríguez. Sube Vilches. El centro de Vilches. ¡Uy, qué peligroso! Le va a quedar a Solano. El centro. Arriba el balotazo de Bravo. La pudo tapar. Y nos salvamos otra vez. Ante el disparo de Juan Vargas. En 37 minutos del primer tiempo. Como que, como que, como que tímidamente está llegando Perú. Sí, y es por eso que hay que tener esas precauciones de fiesta. Yo insisto con un tema puntual. Me parece que Iturra sigue desorganizando mucho. Su fierro será lateral. Manos en alta. Walter Vilches se la ha molestado. El número 4. Y entreguense el fútbol. Tocaba para Pizarro. Solano. Cuidado, que es peligroso. Vendrá el centro. Esperamos a Farfán. Ya no esperamos. Bien cerrado Riffo. Y nuevamente la gestación de la jugada peruana es justamente en el sector medio. Donde me parece que, e insisto con el concepto, tendría que existir un mayor equilibrio para que permita a Chile tener primero una salida limpia y después presionar a Perú. Solano. ¡No! Un remate a media distancia de Alberto Solano. Un hombre que le pega muy bien a la pelota. Segundo tiempo del partido. Ponce. Ganó desde el fondo boca 7. Cuidado con Farfán. La quiere Pizarro. Farfán. Pizarro. Iturra. Salida limpia. Clara. Chilena. Arturito Vidal. Seis de este segundo tiempo del partido bajo a Chile. Matías. Vidal. Levantó la pelota. Está habilitado Matías. 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Matías! En casi 7 minutos del segundo tiempo. Vaya que te hacía falta este espaldarazo Matías. En 7 fue el mejor del año pasado. Había estado medio apagado en el Villarreal. Este gol lo va a prender de nuevo. Matías en 7 minutos del segundo tiempo. Para que vuelva a ser el Matías de Colocoro. Para que vuelva a ser el Matías el mejor de América. Para que vuelva a ser el hombre desequilibrante ahora en la roja. Se la dejó Vidal. Finiquitó abajo batiendo a Butrón. Y en 7 del segundo tiempo. Matías pone el 2 a 0 para Chile. Anotó este ángel caído del cielo. Que otra vez y que como la cigarra está resucitando. Después de un año bajo la tierra. En 7 del segundo tiempo. Simplemente. Simplemente Matías. Para el 2 a 0 de Chile. Empezar y seguir con este desarrollo del partido. Que hasta ahora ha sido muy positivo. 10 minutos del segundo tiempo del partido. Está Matías 3 en la barrera. Los gritos de Leao Butrón. Ahí está Matías. ¡Se pegó! ¡Sentarse chilenos! Fue Waldo. Fue Waldo definitivamente. Se pegó tan bien que pensé que había sido Matías. Pero fue Waldo. Sí, se parecían de lejos con corte de pelo y todo. ¡Ayúdenme a este compadre! Vilches. Pizarro. Buscando a Galiquio. El centro. Droguet. Rifo Salas. Droguet. La pide Mar González. Como que tienden a chocarse. Ahí está Mar. Va a correr Mar. Que en velocidad. Falta otra vez. Sí, señor. Y me parece que tenía que ser amonestado a K7. Y como está, debió haberse ido. A ver. Sí, ahí aprovechando toda la velocidad. Le mete, claro. El brazo, el cuerpo, todo. Desentendendose absolutamente el balón. Era, y coincido plenamente contigo, Claudio. Segunda tarjeta amarilla. Segundo tiempo. A ver si esta vuelta ñuñó a Matías puede ser completa. Matías le pegó. No, no está preciso. Justamente da la impresión de que justo en esta ejecución no está con esa... Espera Quinteros. Arriba Zarfán. Respuesta de Bravo. 17 del segundo tiempo. Luego estaremos desde Maracaná. Acá está Salas. Se limpia el camino. Se echa atrás. Zambombazo. Elevado del chico Marc. Sí, se apuró un poco ahí después del excelente control de Marcelo Sala. Se la cede y el remate de pierna derecha. Aquí es la menos hábil. Sacó Juan Vargas. Lateral. Cierro. Humberto Suazo. Matías. Rodríguez. Envío largo de Rodríguez. Arriba para Farfán. Por dentro está Quintero. Se lo llevan tomado. Me parece que lo tiene tomado Riffo. Espera Norberto. Cuidado. Está para Pizarro. Se limpia el camino. Le pegó. Y atento Bravo. Sí, ha estado muy atento. Porque insistimos. No participa mucho del juego. No le llegan reiteradas oportunidades. Cuando acá profundiza. Que por años se identificó al Estadio Nacional. Que creo que fue. Y los saludos para él. No es lo mismo. Este es Humberto. Suazo. Suazo. Le pegó abajo. Y Botrón. Raúl no Ponce. Paulo Rinaldo Cruzado. Juega en Suiza. En el Grasshopper de Suiza. Mar González. Le va a entrar Mar. Le pegó. Da rebote el portero. Está para el matador. Y en doble instancia. Se quedó con la pelota Botrón. Llevaba a venero. El salvo paso del Chico Mar. En 30 del segundo tiempo. Y Bravo. Muy bien, Vidal. Usted lo... Este es Droguet. Sube el Chico Mar. Se proyecta Riffo. Miguel Augusto. Droguet. Le pegó. Y ahora vio adentro. En 33 minutos del segundo tiempo. Bonita, hermosa. Urdida jugando de Chile. Y ahora es Riffo. Donde nace la gestación. La construcción ofensiva de Chile. El pelotazo. La muy buena diagonal de Droguet. Colectivo que se han visto bien desarrollados. Hoy en el Nacional. Por parte, sobre todo de la parte defensiva. La media vuelta del matador Salas. La quiere el Chico Mar González. Por dentro Suazo. El centro. Arriba Rodríguez. Gonzalo Fierro. La apertura para Humberto Suazo. Cuando gira se va a encontrar con... Vargas. Acá está Humberto. ¡Humberto! Claro que no tiene ningún problema cuando se carga por el sector derecho. Como toda esta jornada. Para rematar con su pierna izquierda. Porque le pega muy bien. O sea, no tiene ningún inconveniente para poder ejecutar un disparo de media distancia con su pierna. Entre comillas, menos sal. Muy buen partido, Chico. Si termina el fútbol en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Está ganando la roja de todos por dos a cero. Droguet. Le ganaron a Rubio. Le va a entrar Omar González. Otro zapomoso. Sí, si tú te das cuenta, en general. Chile atacó por el sector derecho. Principalmente. El segundo paro de la lista. Última línea. Al centro. Va a venir de Rubio. Fue al tercer paro. Fue demasiado, demasiado largo. Señoras y señores. Partido terminado en el Nacional. Chile le ganó a Perú por dos a cero. Super.